Mi voz es irritante y se la copié a Yuya Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No esperen que sus comentarios me destruyan Soy gorda, soy flaca, dejaré que estoy fluya No es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidió Tu visto mostraste, y por eso más gente me siguió No es por ofenderte Llegué yo, la divaza La única diva soy yo Que no bailo, no canto, mis videos son malos Mira Luisa, no te estoy soportando Imperfecta chaparra, desubicada Vete a la miel No Que tienes mi ex Bienvenido al Rose Yourself de AM Cuando dicen que soy inmaduro Que mi hermanita parece mayor Te molesta mi voz y me dices que soy malcriada Que te duele el oído cuando digo mis babosadas Quítate el pelo de la cara, cara Que soy infantil Soy gorda, soy gorda, soy engordadamente Engordo solamente de ver la comida al frente No te gusto y nunca te gustaré Porque gorda para siempre, siempre, siempre Yo seré porque soy vaga Y no trabajo con mi mente Soy bastante prepotente Porque me creo suficiente La única que se sabe que no se sabe que no son malcriado Solo bots, ponte a estudiar que se ve que estás copiándolos Niña creída Oye, mi hater, habla más de mí porque eso es lo que me da fama ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!